¡Hola a todos! ¿Qué tal? Aquí David Díaz y bienvenidos una semana más a... Otra vez iba a decir las películas de la semana. ¡Oh! Esto es una nueva videoreflexión. Y tengo mucho que contar porque es que esta videoreflexión intenté hacerla hace unos días y no paraba de bloquearme. Es más, llevo ya dos intentos y tengo miedo de que esto vuelva a pasarme. Porque las videoreflexiones para mí son jodidamente difíciles de hacer porque no tengo guión, tengo algunas ideas mezcladas y bueno, aunque me salen vídeos jodidamente largos intento que al menos pueda condensarlo todo y pueda enlazarlo y bueno, los capítulos que os haré después ayudarán bastante. Una de las cosas que quiero intentar romper de una puta vez es la maldición que tiene el cine español. Esa frase que no paran de decir todos de El cine español no lo ve nadie. Así que ¿para qué vamos a pagar subvenciones? ¿Para qué vamos a dar nuestros impuestos a un cine que nadie ve y que nadie respeta? Odio que digan esa frase. Sinceramente, lo odio. Porque es mentira. Es mentira. Odio a la peña que dice eso. Que tú no veas cine español no significa que haya películas horriblemente malas. O sea, que todas sean malas. No significa eso. Eso no tiene nada que ver. Sí, es cierto. Hay películas españolas que son auténticas bazofias. Son auténticas bazofias. Pero hay buen cine español. Ese buen cine que luego vosotros no vais a hablar de él. Ese cine que no queréis mencionar porque no os interesa. Que es que curiosamente esa peña que habla de películas y demás y se atreven a decirlo. O sea, el cine español no lo ve nadie. Luego rebuscas en sus vídeos y la mayoría de los vídeos que tienen no hablan de cine. Y a mí me gustan esos youtubers que dicen eso. Pero luego dicen. Pero hay algunas películas de cine español que a mí me han gustado. Por desgracia, últimamente, en la actualidad, el cine español no llama tanto la atención. Es un cine que choca con mucha peña. Es un cine que no tiene tanto público. ¿Pero por qué? Primero, tenemos que romper esa coraza de... El cine español es horrible. No. No todo el cine español es malo. ¿Por qué no le das una puta oportunidad? Es que ¿cuántas pelis te has visto de cine español que te destrozaron? Porque es que por esa regla de tres me vi una peli mala de Cameron Diaz y no quiero volver a ver ninguna peli de Cameron Diaz porque voy a pensar que todas son como la cosa más dulce. O no me voy a ver ninguna película donde el prota es animado porque odié Garfield. O sea, y son películas que hasta yo mismo les quiero dar una oportunidad volverlas a ver enteras, porque no pude terminarlas de ver, verlas y decir la odio del todo o odié ciertas partes. ¿Vale? Hay buen cine español. Digáis lo que digáis. Hay buen cine español. Hay que buscarlo. Y es lo que más me jode. Hay que buscarlo. Pero hay buen cine español. Ya os he hablado de algunas películas en Cines que ver esta peli. Tenemos muy buen cine de antes y de ahora. El mundo es nuestro. Este es el mejor ejemplo de cine que deberíamos apoyar. Este buen ejemplo. O qué coño, matar a Dios. La mesita del comedor. Sí, estoy haciendo spam de últimas películas, lo sé. Pero hay buen cine. Y luego está ese cine que dices tú, ¿cómo demonios han podido sacar una peli como esta? Esa película que hasta tú ves el tráiler y dices, tío, es que esto no quiero verlo. No me llama nada. El tráiler hasta hace lo que puede para intentar venderte una comedia que no te saca ni la más mínima sonrisa. El mejor ejemplo que puedo dar es 8 apellidos marroquís. Una película que hasta una amiga mía que es actriz me llegó a decir, conozco a alguien del reparto, no te puedo decir quién es, pero lo conozco, que dice que no vayas a ver la peli es muy mala. Es que qué cojones te esperas de una película que finge, sí, finge ser de la saga de 8 apellidos cuando no tiene nada que ver. Es una película que se iba a llamar de otra manera y dijeron, hostia, si le ponemos 8 apellidos, a lo mejor la gente va, pica, porque eso es para que, para eso lo han cambiado el nombre, para que piquen y vayan a verla. ¿Y qué ha pasado con esta película? Pues que no solo se ha comido un mojón en taquilla, se ha comido un mojón en críticas, sino que ahora mismo la van a señalar como no te ha salido bien, te ha salido el puto tiro por la culata. Y la putada es que películas como esa hacen que el cine español caiga mal a la peña, caiga mal. Al menos ya hemos perdido, porque es que, que haya gente que diga eso, lo de, es que en el cine español solo hacen comedias muy tontas y películas de la guerra civil. Mira, el otro día conocí a alguien que trabajaba en vestuario, y sigue trabajando en vestuario, y me han dicho, hace más de 20 años que no se hacen tantas películas de la guerra civil, ya casi no salen, ya casi no salen. Así que el mito este de que solo se hacen películas de la guerra civil es, ¡se hacían! ¡Se hacían! ¡Ya no merece la pena! ¡Ya no se venden tanto! ¡Ha pasado su época! ¡Ya! ¡Es otra moda! Ahora lo que está de moda son las comedias familiares. Comedias familiares que tú ves los trailers y dices, edad media más o menos del público de esta peli, menos de 12 años. Que bueno, oye, si pueden pillar a un público de ese estilo, ¡oye, mira, ya tienen entradas vendidas! Luego los padres tienen que ir y decir, Dios mío, ¿cuánto se va a acabar esto? Pero bueno, yo me quiero proponer, de hecho, verme alguna de esas películas. Me quiero ver la saga de Padre no hay más que uno, a ver si realmente es tan interesante. Yo ya me he visto, como ya dije, Vacaciones de verano, y aunque peca de ser muy infantil, ¡no es horrible! Yo he visto cine horrible, tronco. He visto pelis horribles, pelis infumables, pelis que no tienen ni pies ni cabeza, pelis que van de pelis. O sea, películas que se creen que son pelis y no son pelis. He visto ensayos de la luna, ensayos filosóficos sobre Voltaire, mucho más entretenidos y con sentido que esas películas. Yo lo que sigo sin entender es como demonios seguimos dejando que el tema de las subvenciones al cine siga vigente. Que seguramente muchos diréis, a ver qué vas a decir de las subvenciones. Bueno, yo ya hablé de las subvenciones en su día, pero yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que todo el cine deba de ser subvencionado. Joder, hay algunos países donde, coño, hay productores, productoras que se encargan de pagarte la peli. Que luego sí te dicen algo, pero al menos tienes algo más de libertad y tienes dinero que no es de los demás. Y que no se enteran, me refiero, que no son de tus impuestos. Y es que me hace mucha gracia, porque luego lo vi en un vídeo que decía hace poco, qué curioso que este año haya ganado en los Goya la película que no ha recibido subvenciones y que la ha pagado una empresa privada, que esté hablando de la Sociedad de la Nieve. Qué irónico, ¿verdad? Pero bueno, a mí me hace gracia, por ejemplo, que haya directores que tengan todas las papeletas de poder hacer su película porque son esos directores. Pero luego ellos son incapaces de darse cuenta de que, oye, mira, es que tu cine no se vende. Pero es que aún así le siguen dejando dinero y sigue haciendo cosas. Uno de los directores que debería parar de hacer películas, o por lo menos que demuestre que es buen director, haciendo un encargo, porque ahí se demuestra que también eres buen director, no solo haciendo tus historias, sino haciendo otras historias, porque de eso se venden los directores. Así viven. Hacen un encargo, ganan dinero y luego ese dinero también lo usan para hacer una película que ellos quieren hacer. Pero se tienen que comer algún que otro encargo. Me gustaría ver haciendo un encargo a Eduardo Casanova. Su cine no me gusta nada. Veo esos trailers, veo esas historias y hay algunos que me dirían, David, atrévete a ver el cine de Eduardo Casanova, pero ya es que he visto los trailers, ya he visto la sinapsis. No me llama una puta mierda su cine. No quiero verlo. Ya me vi Eat My Shit, uno de los peores cortos que he visto en mi vida. ¡Asqueroso! O sea, yo ya me quejaba del humor escatológico en las pelis de Jason Friedman y Aaron Setsler. Y de repente vi Eat My Shit. Que ya solo le faltaba ser más escatológica y enseñárnoslo con todo lujo de detalles. Y eso menos mal que no lo hemos visto. Pero ahora le pregunto a Eduardo, ¿Qué cojones querías contar con ese corto? ¿Cuál es el mensaje? Porque yo ya lo he dicho en muchísimos vídeos. Si tienes que preguntarle al diurnista y al director, ¿Qué demonios acabo de ver? Explícame qué cojones significa todo eso. Es que tiene que fallar algo. Esos vídeos de películas, perdón, esos vídeos de YouTube, donde te tienen que explicar, amantes del cine, lo que has visto, Ending Explained, de qué va la peli. O sea, si te lo tiene que explicar una tercera persona o varias personas, porque está sujeto a cientos de miles de interpretaciones, es que algo le va mal a tu historia. Pero bueno, ya va mal todo esto en un director que se atreve a decir en una rueda de prensa, y eso está en YouTube, con todos los putos lados, salía de su puta boca, Yo no veo cine. Yo no veo cine. Un director de cine que dice con todos sus cojones morenos, Yo no veo cine. Veo las dos o tres películas que me gustan, en bucle, dijo en bucle, Y luego, si eso, si alguna de mis amigos, que son directores, me recomiendan, digo, vale, hago el puto esfuerzo, esto lo estoy exagerando, ¿vale? Pero, haz el puto esfuerzo de ver alguna otra. Pero, tío, un director de cine que no ve cine, parece... Un chiste de Jaimito, en serio. O un chiste de el colmo de... No tiene sentido. Por eso yo desearía que este hombre, que farda de ser un gran cineasta, haga una puta peli que no haya escrito ni una sola coma. Eduardo, eres buen director, demuestra que puedes dirigir una historia que no ha salido de tu puta cabeza. Demuéstranos a todos que eres capaz de dirigir un corto, una peli, que no tenga nada que ver con lo que tienes en el coco. ¿Vale? Y así demostrarás si realmente eres un buen director o eres una persona que eres incapaz de salir de tu zona de confort. Y créeme, tu zona de confort de historias no es taquillera, no es para todos los públicos, no funciona. Y no es porque lo diga yo, ¡Mira tus putos números! ¡Mira la taquilla que has conseguido! ¡Tus pelis no funcionan! Solo te funcionan a ti, a los que te aceptan y a los que comprenden. Y créeme, no es suficiente para poder mantener tu cine. Así que, ya no puedes decir ¡Necesito dinero público! ¡No! ¡Tú no! Demuestra lo que vales y luego me cuentas otra historia. Yo he vivido en mis propias carnes el tema de las subvenciones. Ya os lo dije, os lo repito, intenté sacar un largometraje y para poder adaptar a la subvención tienes que conseguir mínimo 25 puntos. Pero para conseguir esos 25 puntos te obligaban a que en tu producción hubiese una lista de cosas mínimas. Y lo que más fastidiaba a esa lista de cosas es que siempre hubiese un tío blanco, caucásico, europeo, dentro. Si no eras un tío blanco, europeo, caucásico, del montón, vale. Ahí funciona. Ahí te podemos dar eso. Si eres mujer, da igual la raza que seas, un punto. Si eres mujer u hombre, el del extranjero, también funciona. Si hay cosas tipo LGTB, también funcionan. Si metes a gente trans, transespecie, si hay algo, también algo de feminismo por ahí. Otro punto. Yo no quiero, no quiero, no me da la puta gana meter todo eso en mi película cuando es que es obvio, tú lees el guión y dices, si meto todo esto es que o me han obligado o está metido a calzador. Y sí, cuando te obligan a meter esas cosas se nota mazo cuando lo han metido a calzador. Es hasta el otro día cuando me vi la de Operación Camarón. Se nota que había frases, momentos de la película en que alguien metió mano y dijo, sacad este tema. Pero si no pega, da igual, sacad el tema del feminismo. Es nuestro dinero. ¿Qué cuesta hacer como en otros sitios donde alguien apoya tu película, apoya tu idea y pone el dinero suficiente para poder hacerla? Yo cuando veo esas películas que consiguen subvenciones luego las ve y dices, joder, aquí hay mucha peña trabajando, joder, aquí se nota que se han dejado pasta. ¿Pero qué hay de la peña como nosotros, de los cineastas independientes que tenemos que sacarnos la pasta de debajo del ADN para poder hacer un proyecto? Nosotros deberíamos tener más posibilidad de optar a las subvenciones. a unas subvenciones que en mi modo de ver fuesen otorgadas y apoyadas por gente que realmente pudiese decir yo sí quiero apoyar al cine español y pongo esto. Esos son los que merecería la pena que te ayudasen en las subvenciones. No, gente que ni se ha enterado de que ha puesto dinero porque luego es normal que se cabreen contigo. A los cineastas... Mira, solamente por ser cineasta independiente no tener una productora detrás no tener dinero incluso llegar a ser no ser mileurista eso ya tendría que ser tu punto el punto para poder llegar. ¿Cuántas pelis tienes hechas? Pues mira, tengo pelis hechas pero estrenadas en cines en salas comerciales ¡No! ¡Un punto más! ¿Te tuviste que sacar el presupuesto de las demás? ¡Sí! ¡Un punto para tener más ayuda! ¿Puedes permitirte el lujo de hacerles contratos de pagarles la comida a hacer un presupuesto normal? ¡No puedo! ¡Otro punto más! Oye, ¿puedes permitirte el lujo de tener actorazos conocidos en tu película? ¡No! ¡No puedo! ¡Otro punto más! La gran mayoría de actores que están trabajando en tu película están ahora mismo estudiando y sacándose la carrera de interpretación en escuelas de cine de España o escuelas de cine que más o menos sean conocidas ¡Sí! ¡Un punto más! ¿Ves que ahora tiene lógica esos puntos de mierda? Y no eso de es que si es si el director de fotografía resulta ser mexicano ¡Un punto más! Si resulta que la directora es mujer ¡Un punto más! Si hay un guionista que es mujer ¡Otro punto más! ¡Que se gane en el puto puesto! Si yo de repente me da por conocer a un guionista argentino que es el puto amo con el que me llevo de puta madre ¡Oye! ¡Mira! ¡Bienvenido es! Pero no voy a meter a alguien solamente por inclusión forzada en mi proyecto porque tú quieras quedar bien con una mi-no-ri-a porque la gran mayoría créeme si hago ahora mismo una encuesta y me votasen más de 3.000 personas te puedo asegurar que más del 50% apoyaría lo que estoy diciendo que les parecería una subnormalidad tener que pagar películas que ellos no han querido que salgan y mucho menos sabiendo que se han tenido que meter todo ese guoquismo a calzador para que funcione Volvemos al tema del cine independiente hay gente que se está dejando la piel para poder sacar sus películas y luego cuando las ves te das cuenta de que esa persona se ha sacado como ya dije el dinero del puto ADN para únicamente conseguir una sala remota en un sitio donde se ha dejado el sueldo de un puto mes o de dos meses para poder conseguir esa sala quedar como Dios manda poder luego alquilar un sitio para hacer una fiesta o incluso tener vídeos por ahí o conseguir a alguien que le grabe y todo eso o poder llevarlo a más cines poder tener una gira mínimo o sea esa peña se ha sacado todo eso de su bolsillo y un ejemplo que os puedo dar es el de las tres partes del espejo el director de esa peli se ha tenido que sacar todo él no hay una productora detrás ha sido él ha recibido seguramente un poquito de ayuda pero no de un puto jeque árabe seguro que habrá sido algún amigo que le habrá echado alguna puta mano pero es que la gran mayoría de la pasta lo ha puesto él y no debería ser así la subvención tendría que haber sido como él como es director novel joder tiene sentido maldita sea luego está un tema del que me gustaría hablar que es las críticas las votaciones ese universo que parece que las pelis necesitan y el público necesita para poder pararse y ver la película yo admito que hasta yo yo soy de esas personas que necesita leerse alguna que otra crítica o ver la nota media para ver si me merece la pena ver la película soy esclavo de eso y me jode una barbaridad pero hay que decir que cuando indago un poco más veo más o menos un poco el tráiler veo veo de que va la historia leo de que va la historia no esta peli no me llama pero cuando leo una buena historia me da igual la nota le quiero dar una oportunidad a esta película uno de los últimos ejemplos que puedo dar es La asesina de la oficina una película que me llamó la atención por el reparto comedia negra de finales de los 90 tiene una malísima puntuación en Film Affinity y yo la vi y dije ¿quién ha sido el hijo de puta que le ha bajado tanto la nota a esta peli para que nadie quiera verla? porque yo la he visto y me pareció una peli chula una peli chula he visto mojones de Jesús Franco peores que esa incluso me diréis los que habéis visto Bukraken me vais a decir en serio que la película merece un 3,6 yo he visto pelis de 3,6 películas que merecen un 3 o un puto 2 y he llegado a hablar con directores que han visto mi película y me han dicho no entiendo que te hayan puesto esta nota porque la película está bien editada la historia tiene sentido las interpretaciones son buenas y tiene calidad y si voy a explicar una cosa de una putísima vez la gente que dice es que es muy amateur tronco la peli hace que se hace pasar por un trabajo de fin de curso universitario tú crees que un trabajo de fin de curso universitario va a un sitio alquila una puta cámara de 35 milímetros y se graba el puto docu no te lo crees ni tú lo quise hacer pasar por un trabajo de clase que encima te lo dicen al principio es un metraje encontrado así que obviamente tiene que tener esa calidad tiene putos lógica puta lógica vale así que no vayas de entendido del cine porque además y aquí es donde quiero llegar odio a la peña que malgasta su tiempo haciendo que este tipo de trabajos caigan en la mierda estoy hablando de los haters seguramente alguno alguno estoy hablando de ti el que me pones pulgar abajo en todos mis vídeos seguro que ahora mismo estarás dando palmaditas y estarás diciendo iba a hablar de mí seguro que está cabreadísimo y que he conseguido bien mi trabajo no te recuerdo que tú que has entrado en mis vídeos y me has dado ese pulgar abajo me has regalado una visita esto solo es uno de los demás likes que tengo esto no me sirve para nada tu visita sí y ya me la has dado por tonto pero bueno la cosa es que yo he llegado a ver una guerra constante de patio de colegio dentro y cada una de las votaciones de las películas iros ahora mismo a IMDB e iros a cualquier película de los últimos 10 años veréis en la nota de arriba cuando imaginad que pone 7 con 2 al lado hay un numerito chiquitín ese numerito chiquitín que es el número de personas que han votado hacéis clic ahí y veréis un gráfico con todas las notas todo el número de personas que han votado tantos 10 tantos 9 tantos 8 y tantos 1 ahí más o menos os haréis una idea pero y si os dijera que para mi gusto la nota oficial real está en los que han votado entre 9 y 2 los que han votado 10 y 1 no cuentan David claro que cuentan no 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 van a contar no cuentan por una sencilla razón yo he llegado a conocer situaciones y me ha pasado a mi y os lo agradeceré eternamente me ha llegado a pasar que yo por ejemplo les he dicho a la peña eh votadme en IMDB tal no se que y me han llegado a decir te voy a votar con un 10 y yo David me iba a llevar a mismo y les digo tío no me votes con un 10 porque se me ha encantado ya pero tú le pondrías un 10 a eso tú en serio piensas que mi trabajo mi trabajo vale 10 o sea me estás diciendo que mi trabajo es una puta obra maestra es algo inmejorable algo insuperable y ahí te pillo y le dices bueno a ver tienes un pues de ahí piensa en la nota real y me la pones eso es lo que le digo siempre a la peña no me votéis con 10 porque luego la película tiene más nota en IMDB que el padrino que cadena perpetua cosa que no entiendo que que otras películas que bueno que la lista de Schindler que dices tú en serio tío en serio mi película tiene mejor nota que eso no te lo crees ni tú chaval me estoy dejando bien la voz no tiene sentido y es que yo he llegado a ver a gente que se infla mucho la nota que le piden a todos sus amigos que voten que voten que voten que voten que voten y luego tienen notas de eso de peli de 11 Oscars pero claro diréis joder así cualquiera ¿no? claro como registrarse gratis tal pero es que os voy a volar la cabeza es que lo necesitan pero no acabas de decir escuchadme hay gente que necesita que su proyecto sea de lo más vistoso por desgracia tiene o sea aunque algunos lo digáis IMDB sí que sirve para tu trabajo IMDB es la página oficial del cine en internet la más conocida la más importante si estás si tu trabajo está ahí es que es relevante y la peña se mete en IMDB para poder ver tu trabajo y lo primero que van a ver son tus últimos trabajos y la nota que tienen y si tienes muy buena nota a lo mejor piensan en hostia a lo mejor es buena idea que tu película acabe en nuestra plataforma por eso lo hacen luego están esos hijos de puta cabrones que te ponen un uno por joder por joder yo justifico puedo llegar a entender los 10 pero los unos no los entiendo los unos son por joder los unos son auténticamente por joder hasta yo puedo aseguraros que algunas de las películas más horribles que he visto algo bueno tenían una cosa una algo y yo aquí donde me veis ha habido muy pocas películas que he votado con unos y muy pocas películas que he votado con 10 lo podéis ver en Film Affinity mi perfil es público se puede ver cuáles he votado yo una película que por ejemplo he votado con un 10 es Metrópolis porque Metrópolis me cambió la vida 12 hombres sin piedad también la puse con un 10 porque es una película que tengo ganas de ver siempre y pelis que he votado con un uno pues han sido películas o que no he aguantado o que me parecen tan infumables que no he encontrado nada bueno que me han parecido horribles hasta Barbie Barbie le puse un 3 porque tenía cosas buenas pero yo he visto pelis de uno que he dicho es que esta peli no tiene nada 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 que me haya gustado nada nada y os puedo asegurar que yo he tenido haters y los podéis ver ahora mismo en Film Affinity gente que se ha abierto una cuenta por y para mí si ahora mismo os metéis en Film Affinity en la ficha de Bukraken vais a encontrar tres críticas una chica que se ofreció a escribirme una crítica y me puso muy buena nota y dos críticas de uno y uno de ellos no tiene ni una sola película más votada se abrió una cuenta única y exclusivamente para ponerme un uno y una crítica a mí me debería sentir orgulloso pero párate a pensar ¿acaso ha merecido la pena? ¿acaso ha merecido la pena haber gastado tu puto tiempo en abrirte una cuenta solo para hacer una crítica a una puta peli y no haberte vuelto a meter? ¿en serio merecía la pena? voy a contaros una anécdota porque a ver yo he tenido haters y acosadores ya acosadores no he vuelto a tener pero haters hace poco descubrí a uno con nombres y apellidos que no voy a decir pero os quiero contar la anécdota que tuve con él porque me pareció maravillosa de repente un día en Film Affinity tanto en Edición Especial Coleccionista como en Bukraken apareció una crítica kilométrica con varios párrafos bastante bien escrita pero cuando tú la leías notabas la bilis el odio el odio absoluto a mi persona y a todos mis seres queridos esa persona me odiaba me odiaba hasta decir basta estaba estaba leyendo una crítica una crítica destructiva no había nada bueno en la película ni en Edición Especial Coleccionista ni en Bukraken todo era horrible todo era horrible y encima lo estaba escribiendo de manera pedante y orgulloso de conocerse a sí mismo hasta que al final decía en un párrafo unas cuantas cosas que debía hacer como consejo hacia mí que me dejase dedicar a esto que me ocupase de otras cosas pero claro oficialmente no sabía hacer nada bien esa crítica yo mientras las leía me estaba descojonando me estaba descojando digo que putos huevos este tío se debe haber tirado casi una hora para escribir esta crítica claro que me digo a mí mismo que es mejor estar escribiendo esto que realmente no te aporta nada a tu vida o estar con tu pareja dándole placer piensa un poquito a ver realmente que es lo que merecería la pena en esta vida porque me parece mucho más interesante lo segundo o coño estar preparando un proyecto que te va a beneficiar bien o un corto donde la gente se va a reír coño hacer algo más de provecho con tu vida porque lo siento mucho si algo así te hace sentir orgulloso vete al puto psicólogo vete a mirártelo ¿cómo termino la cosa? pues obviamente esa persona que se dirigió a mí en los últimos minutos de su crítica me estaba diciendo directamente me estaba hablando y dije oye tendré que contestarle ¿no? y el tío no es que hubiese puesto un seudónimo ni nada se puso nombre y los dos apellidos y sus redes sociales dije ah coño el tío un poco más así me da las llaves de su casa ¿no? pinché en Instagram me tenía bloqueado ese tío que no me conoce de nada no me conoce en persona no me ha visto en su puta vida que yo sepa pero no hemos yo no le conocía no hemos entablado en una conversación ni de un minuto cara a cara y me tenía bloqueado en Instagram la cosa fue que tengo otra cuenta en Instagram para las voces de doblaje y le encontré ¿y qué hice? hablarle obviamente al principio me sentí un poquito en plan mordiéndome la lengua intentando dejar las cosas claras pero una de las primeras cosas que le dije fue corregirle un error que para mí fue menuda metedura de pata que ha hecho que fue decir que Bukharakén era mi primera peli yo le dije perdóname solo te quería corregir que es mi tercera llevo tres películas y luego además me confirmó que él no había hecho ninguna película él no se dedica al mundo del cine y es que se encima y se atrevía bueno la cosa es que se cagó la pata abajo porque no se esperaba que fuese a escribirle cuando él mismo se dirigía a mí era como si me dijera que algún día me contestaras porque me estabas hablando a mí coño yo contesto a la gente que me pregunta y entonces se cagó de miedo y empezó a decirme ¿por qué me has escrito? vale de acuerdo borraré la crítica no sé qué y yo no quiero que borres la crítica es tu opinión sola y exclusivamente ahora le di un consejo le dije algún día podrías cabrear a la persona inadecuada que a lo mejor podría darte un trabajo necesario así que no vayas por ahí diciendo todo lo malo y única y exclusivamente lo malo di lo bueno y después lo malo haz una crítica constructiva no hagas críticas destructivas porque lo único que está viviendo es una persona escupiendo hacia ese trabajo de manera súper pedante te estás desahogando no estás teniendo una crítica constructiva ni lógica te estás desahogando eso como crítica no sirve punto pelota lo único que conseguí es que se cagase de miedo que dijese vale 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 pero no me escribas más borro las dos críticas no tengo una copia guardada de esas dos maravillosas críticas destroyer me jode porque las habrían marcado como esto es lo que no debéis hacer pero el tío va y las borra cuando le pedí por favor que no lo hiciera ¿por qué? porque son todos unos cobardes los haters son unos cobardes que se piensan que por estar delante de una pantalla se creen los putos amos del mundo y creedme eso es lo que pasa de verdad cuando de repente uno de esos haters se encuentra con uno de estas con a la persona con la que han a la que han jodido se cagan de miedo se cagan de miedo te cagaste de miedo y eso que te dije que no quitaras la crítica puedo entender los 10 para que al menos ese proyecto se mantenga a la vista y destaque pero también puede haber destacado con una nota por ejemplo un 7,5 un 7,2 un 7,2 es buena nota joder pero un 9,5 o un 9,8 que he llegado a ver Dios mío Dios mío no, no, no que huele que huele que huele hasta incluso gente que quiera apoyar tu proyecto y de repente ve esa nota dirá hostias hostias si todo el mundo ha votado con un 10 es que esto huele mal si han tenido que provocar la buena nota oh a mi me olería fatal si yo de repente veo abro una 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 película y veo que hay alguna que anota entre medias y de repente hay 70 10 digo no tío pero que le pasa a mi película pues que como no le digas a toda la peña que te ha votado con 10 que sea sincero de verdad pensaré que tu peli es tan mierda que has tenido que hacer que todo el mundo mienta para ponerle un 10 porque es que yo con toda la sinceridad del mundo hasta los hasta cuando hay una una gran cantidad de unos hasta cuando pasa eso sospecho digo esto es un grupo de personas que ha ido a joder la peli y si he llegado a conocer casos de gente que era acérrima al director de esa película que han ido a por él por puta envidia y por puto ego a votarle y joderle con unos incluso estoy seguro seguro que los unos que tengo en la mayoría de mis proyectos son de gente que conozco con la que hablo normalmente y nunca se van a atrever a decirme a la puta cara que ellos o ellas me pusieron ese uno porque son unos cobardes ahora os quiero decir una cosa porque no veáis la gran ayuda que sería esto la gran mayoría de los que me estáis viendo seguramente tenéis cuenta en instagram cuenta en twitter cuenta en youtube cuenta en tiktok cuenta a lo mejor en facebook todavía a que no costó nada haceros eso ¿verdad? no os cobran nada o sea no os cobraron por meteros ahí ¿verdad? es gratis pues también es gratis meterse en film affinity meterse en imdb meterse en letterbox que en letterbox además puedes escribir críticas de una puta frase incluso he visto gente que ha escrito una palabra y otros que han escrito parafadas lo que os estoy diciendo es que es gratis y en lugar de haceros una cuenta solo para vosotros yo también tengo cuentas que solo las dedico para vosotros y para mí también pero no cuesta nada hacerse una cuenta y ayudar a tu amigo cineasta o a tu amiga cineasta dándole un solo apoyo a una crítica un voto una frase una crítica corta una crítica larga dedicar tu tiempo a ayudar a los demás cuando ahora es cuando realmente te necesitan los del cine independiente no veas la ayuda que es porque en serio en serio esta peña que jeitea nos jeitea todos los putos días podrían haber hecho lo que vosotros hacéis hacerse una cuenta gratuita y estar dos o tres minutos votando a la película lo podéis hacer también vosotros porque yo en serio si sabéis que esa película es buena si incluso sabéis que os ha gustado y he llegado a oír cosas muy buenas de Buchraken compartidlo con los demás escribid esa frase escribid esa puntuación es gratis pero no sabéis ni os podéis imaginar lo que nos vais a ayudar a que nuestros trabajos sigan subiendo poco a poco no dejéis que las alimañas tengan más poder yo sé que Buchraken no es una puta obra maestra pero estoy orgulloso de ella no la pondría un 10 porque no es de 10 y es mi película no la pondría jamás un 10 pero estoy orgulloso de haber sacado un falso documental sobre un bicho llamado Buchraken estoy orgulloso de poder decir que tengo tres pelis hechas estoy orgulloso que tengo más de 20 cortos hechos tengo una serie hecha luego tengo una serie de análisis de películas hecha tengo un huevazo de cosas encima y la gran mayoría de personas les gustó mi trabajo y aquí sigo y estoy todavía sin parar y me suda la polla que venga una sola persona se haga unas puta cuenta me ponga uno uno y se quede tan pancho aunque tú creas que acabas de hacer el trabajazo del día para sentirte orgulloso a mí me suda la polla yo sigo haciendo cosas tus críticas no me van a parar voy a seguir voy a seguir y sabes que ahora mismo estoy preparando otra estoy preparando otra un proyecto de lo más ambicioso no sé de dónde cojones vamos a sacar la energía la peña y los fajos para poder hacerla pero no me voy a rendir voy a seguir haciendo cosas desde el clip más cutre para tiktok en chiquitina y en vertical hasta si algún día lo consigo una peli que me dé un puto goya a mejor guión original que ese es un sueño un día que algún día me encantaría conseguir seguramente a lo mejor yo que sé no llego nunca a eso pero es un sueño que me moraría no de director no de actor de guión porque a mí me encanta crear historias un premio me da igual que sea el goya un premio al mejor guión eso es un sueño para poder conseguir ahora si tú conoces a alguien bueno en su trabajo grítalo compártelo ponlo ponlo en tus redes comparte esos trabajos habla de ello haz boca a boca no dejes que haya boca a boca solo de gente mala que su único deseo es hundirle la vida a los demás eso sí yo me alegro de que esos sean dos mindundis de mierda pero cuando hay cuarenta o cincuenta personas que saben que mi trabajo es bueno o que nuestro trabajo es bueno que se callen y no lo digan es peor que cualquier crítica de un hater mucho peor pero bueno wow uff me he pasado a tres pueblos ya estoy viendo la duración pero bueno ya está ya creo que he contado absolutamente todo me he quedado de puta madre y me he desahogado a la tercera al tercer intento este vídeo pero bueno uff ¿qué hora es? no es tan tarde y sí los vecinos no se cabrean todavía no me han linchado pero bueno no quiero que pase así que nada ahí tenéis la caja de comentarios para darme vuestra opinión y ya sabéis tengo trabajos en IMDB tengo trabajos en Film Affinity tengo trabajos en Letterbox con muchos de tus colegas de cine independiente unas palabras de ánimo se irían brutales ayudaría muchísimo ahora ¿te gusta este vídeo? dale a me gusta suscríbete a mi canal si quieres ver más cosas de este estilo aquí os dejo un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo crítica lo que vaya surgiendo aneoro aneoro lo que así es de systole